Ya fue instalada en su base la escultura del Papa Francisco en el llamado Punto, por lo que los organizadores anuncian que todo está listo para que sea develada este viernes en punto de las 4 de la tarde. La escultura mide 4 metros de altura, más la base que son casi 2 metros, darán un total aproximado de 6 metros de altura, por lo que podrá ser apreciada por los conductores y más si bajan y deciden tomarse fotos en el lugar. La pieza corrió a cargo del escultor juarense Pedro Francisco, quien ya tiene una amplia trayectoria en la localidad. Suyas son las piezas del Bombero, Teresa de Ávila, la escultura de la Cruz Roja, la Cascada de Basasiachic, Monumento al Adulto Mayor, al Trabajador y una de las más significativas o emblemáticas, el Umbral del Milenio.